Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, déjame examinarla La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta, toc, toc, toc Vine a ver a la muñeca, la voy a examinar Y le dijo a Rebeca, tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla Volveré en la mañana, le dijo a la niña Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, estará perfectamente bien La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta, toc, toc, toc Vine a ver a la muñeca, la voy a examinar Y le dijo a Rebeca, tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla Volveré en la mañana, le dijo a la niña Ve oveja negra, tiene usted lana Sí o sí, tres sacos mañana Uno para el amo, uno a la dama Y uno para el niño que vive en esa casa Ve oveja negra, tiene usted lana Sí o sí, tres sacos mañana Uno para el amo, uno a la dama Y uno para el niño que vive en esa casa Todos suban al bus Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por toda la ciudad Los limpiadores del bus hacen Swish, 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 swish Los limpiadores del bus hacen Swish, swish, swish por toda la ciudad La gente del bus va bla 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 La gente en el bus va bla 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 Por toda la ciudad La corneta del bus suena pipi 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 La corneta del bus suena pipi pipi Por toda la ciudad Los bebés en el bus van Gua, 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 gua Los bebés en el bus van Gua, 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 gua Por toda la ciudad Las mamis en el bus van Las mames en el bus van por toda la ciudad Las ruedas en el bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas en el bus rodando van por toda la ciudad Cinco monitos brincando en la cama, uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Cuatro monitos brincando en la cama, uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Tres monitos brincando en la cama, uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Dos monitos brincando en la cama, uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Un monito brincando en la cama, uno se cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió Suban los monitos de nuevo a la cama Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Jack se cayó y se golpeó y Jill tras el rodó Jack se paró y le dijo a Jill dándole un abrazo Sacúdete ya que santa Vayamos por el agua Y Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Se la llevaron a su mamita que ama a su hijo e hijita Jack se fue y a casa corrió tan fuerte como pudo El viejo sabio lo juró donde el chichón estuvo Y Jill llegó y se rió de esa cura tan fea Y su mamá se regañó por reír de pena ajena Pie derecho adelante, pie derecho atrás Pie derecho adelante y ahora a menear Haz el hokey pokey y vamos a girar Esto se llama bailar Pie izquierdo adelante, pie izquierdo atrás Pie izquierdo adelante y ahora a menear Haz el hokey pokey y vamos a girar Esto se llama bailar Mano derecha adelante, mano derecha atrás Mano derecha adelante y ahora a menear Haz el hokey pokey y vamos a girar Esto se llama bailar Mano izquierda adelante, mano izquierda atrás Mano izquierda adelante y ahora a menear Haz el hokey pokey y vamos a girar Esto se llama bailar Todo el cuerpo adelante, todo el cuerpo atrás Todo el cuerpo adelante y ahora a menear Haz el hokey pokey y vamos a girar Esto se llama bailar Todos tú van al bus Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por toda la ciudad Los limpiadores del bus Hacen swish, swish, swish Los limpiadores del bus hacen swish 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 por toda la ciudad La gente en el bus va bla 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 La gente en el bus va bla 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 Por toda la ciudad La corneta del bus suena pipi 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 La corneta del bus suena pipi 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 pip van ch-ch-ch, 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 las mamis en el bus van ch-ch-ch, por toda la ciudad. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van, las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad. María tenía un corderito, 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 la lana de ese corderito era blanca como la nieve. Y a donde María fuera a ir, fuera a ir, fuera a ir, a donde María fuera a ir el corderito iba también. La hacía al colegio un día, al colegio un día, al colegio un día, la hacía al colegio un día y eso no se podía. Hizo a los niños reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar. Y el maestro lo sacó, lo sacó, lo sacó, lo sacó. Y el maestro lo sacó, pero cerca se quedó. Esperando con paciencia, con paciencia, con paciencia, esperando con paciencia que María saliera de allí. Porque el corderito la quiere tanto, la quiere tanto, la quiere tanto, porque el corderito la quiere tanto, los niños quieren preguntar. Porque María lo quiere a él también, a él también, a él también. Porque María lo quiere a él también, el maestro dijo a contestar. Soy un cuadrado, un cuadrado, puedes verme en cualquier lado. Yo tengo cuatro caritas, soy un cuadrado, muy cuadrado. Soy un círculo, soy un círculo y voy rodando, voy rodando. Tengo solo un solo lado, yo soy un círculo y voy rodando. Soy un triángulo, soy un triángulo y yo tengo tres puntitas, solo tengo tres caritas. Yo soy un triángulo, un triángulo. Somos las figuras, nos puedes ver en todas partes. Soy un rectángulo, un rectángulo y soy más largo que el cuadrado. Yo también tengo cuatro lados, soy un rectángulo, rectángulo. Soy una estrella, una estrella y en el cielo estoy muy lejos. Cinco brazos tengo yo, soy una estrella, una estrella. Soy un corazón, un corazón, yo soy curvo e inteligente. Soy una figura hermosa, soy un corazón, un corazón. Soy un diamante, un diamante, puedes verme en un anillo. Soy radiante y muy brillante. Soy un diamante, un diamante. Tres gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar. ¡Oh mamita, los lindos guantes no vamos a encontrar! Perdieron los guantes, es todo un desastre y no comerán pastel. ¡Miau, miau, 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 no comeremos pastel! Tres gatitos hallaron sus guantes y empezaron a gritar. ¡Oh mamita, los lindos guantes pudimos encontrar! Hallaron los guantes, adiós al desastre, podrán comer pastel. ¡Miau, miau, 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 podremos comer pastel! ¡Miau, miau, 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 los tendremos que lavar! Tres gatitos lavaron sus guantes y los pusieron a secar. ¡Oh mamita, los lindos guantes acabamos de lavar! ¡Miau, miau, 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 parece que huele a ratón. Caminando por la calle, por la calle, por la calle, un buen amigo encontré. ¡Hola, hola, hola! Riga, riga, jig, jig y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos. Riga, riga, jig, jig y nos vamos. ¡Hola, hola, hola! Riga, riga, jig, jig y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos. Riga, 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 jig, jig y nos vamos. ¡Hola, hola, hola! Subimos al tren y lo hicimos sonar, lo hicimos sonar, lo hicimos sonar. Subimos al tren y lo hicimos sonar, hola, hola, hola. Bese a mamá y abrace a papá, abrace a papá, abrace a papá. Bese a mamá y abrace a papá, hola, hola, hola. Riga, riga, jig, jig y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos. Riga, riga, jig, jig y nos vamos. ¡Hola, hola, hola! Duérmete niño, duérmete ya, el viento en el árbol temecerá. La rama del árbol se romperá, y con cuna y todo te caerá. Duérmete niño, duérmete ya, que tu mamita temecerá. Ella te mece y te cantará, y aún durmiendo tú la oirás. Duérmete niño, duérmete ya, no te preocupes, a salvo estará. Bien tapadito, duerme el bebé, duérmete tranquilo hasta el amanecer. Duérmete niño, duérmete ya, tu papi y tu mami te cuidarán. Tu mami es la reina, tu papi es el rey, duerme tranquilo, esa es la ley. Cachetes gorditos, barbilla con hoyito, labios rosados y lindos dientecitos, cabello rizado, bien peinado, ojos azules, muy muy azules, la favorita. Eres tú, sí, sí, sí. Eres tú, sí, sí, sí. Cachetes gorditos, barbilla con hoyito, labios rosados y lindos dientecitos, cabello rizado, bien peinado, ojos azules, muy muy azules, la favorita. Eres tú, sí, sí, sí. Todos suban al bus. ¡Las ruedas del bus, rodando van, rodando van, rodando van! Las ruedas del bus, rodando van, rodando van las ruedas del bus, rodando van por toda la ciudad. Los limpiadores del bus hacen shish, 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 shish Los limpiadores del bus hacen shish, shish, shish por toda la ciudad La gente del bus va bla, 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 bla La gente en el bus va bla, bla, bla por toda la ciudad La corneta del bus suena pipipi, pipipipi, pipipi La corneta del bus suena pipipi por toda la ciudad Los bebés en el bus van gu 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 gu, gu 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 gu, gu 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 Los bebés en el bus van gu 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 gu, por toda la ciudad Las mames en el bus van por toda la ciudad Las ruedas en el bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas en el bus rodando van por toda la ciudad Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O Y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo N-G-O, N-G-O, N-G-O Y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo G-O, G-O, G-O Y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo G-O, 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 G-O ¿Escuchaste acerca de la araña? La mini araña Wincy a la tubería subió, cayó la lluvia y se la llevó, salió el sol y se secó la lluvia, la mini araña Wincy de nuevo se subió. La mini araña Wincy a la tubería subió, cayó la lluvia y se la llevó, salió el sol y se secó la lluvia, la mini araña Wincy de nuevo se subió. La mini araña Wincy a la tubería subió, cayó la lluvia y se la llevó, salió el sol y y se secó la lluvia, la mini araña Wincy de nuevo se subió. El viejo MacDonald tenía una granja y en su granja tenía pollitos y en su granja tenía pollitos. Con Pío Pío aquí, con Pío Pío allá Pío aquí, Pío allá, todos lados Pío Pío El viejo McDonald tenía una granja Pío Pío, Pío El viejo McDonald tenía una granja Pío, Pío, Pío Y en su granja tenía perritos Pío, Pío, Pío Con guau guau aquí, con guau guau allá Guau aquí, guau allá, todos lados guau guau El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 Ia Y en su granja habían caballos Como muño aquí, como muño allá Muño aquí, muño allá, todos lados El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía vaquitas Como muño aquí, muño allá Muño aquí, muño allá, todos lados El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía paticos Como un cuac, cuac aquí, como un cuac, cuac allá Cuac aquí, cuac allá, todos lados cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja I, 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 U Uno, dos, amarro el zapato Tres, cuatro, ¿quién abrirá? 5, 6, recojo los palos, 7, 8, bien ordenados 9, 10, gallina de campo, 11, 12, cavar y cavar 13, 14, me toca cenar, 15, 16, a cocinar 17, 18, pronto va a estar, 19, 20, habrá que esperar 1, 2, amarro el zapato, 3, 4, ¿quién abrirá? 5, 6, recojo los palos, 7, 8, bien ordenados 9, 10, gallina de campo, 11, 12, cavar y cavar 13, 14, me toca cenar, 15, 16, a cocinar 17, 18, pronto va a estar, 19, 20, habrá que esperar Oh, está lloviendo Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Este niño va a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Lluvia, 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 vete ya, otro día volverás Que mi mami va a jugar, lluvia, 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 vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Que mi hermano va a jugar, lluvia, 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 vete ya Lluvia, 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 vete ya, otro día volverás Lluvia, 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 vete ya, otro día volverás Lluvia, 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 vete ya, otro día volverás Que mi hermana va a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, 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 vete ya, otro día volverás El bebé quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, 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 vete ya, otro día volverás La familia va a jugar, lluvia, lluvia, vete ya, lluvia, lluvia, vete ya El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi bella dama Repáralo con mucho hierro, mucho hierro, mucho hierro Repáralo con mucho hierro, mi bella dama El hierro se dobla y rompe, dobla y rompe, dobla y rompe El hierro se dobla y rompe, mi bella dama Repáralo con alfileres, alfileres, alfileres Repáralo con alfileres, mi bella dama Los alfileres se oxidan, se oxidan, se oxidan Los alfileres se oxidan, mi bella dama Repáralo con mucho pan, mucho pan, mucho pan Repáralo con mucho pan, mi bella dama Ese pan se va a caer, va a caer, va a caer Ese pan se va a caer, mi bella dama Repáralo con oro y plata, oro y plata, oro y plata Repáralo con oro y plata, mi bella dama Oro y plata yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo Oro y plata yo no tengo, mi bella dama Aquí tengo un prisionero, prisionero, prisionero Aquí tengo un prisionero, mi bella dama ¿Qué te hizo el prisionero? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo el prisionero? Mi bella dama Se ha robado mi reloj, lo robó, lo robó Se ha robado mi reloj, mi bella dama ¿Por cuánto lo liberaría? Liberaría, liberaría ¿Por cuánto lo liberaría? Mi bella dama Por cien libras lo liberaría, mi bella dama Las cien libras no tenemos, no tenemos, no tenemos Las cien libras no tenemos, mi bella dama Pues a la cárcel se irá, se irá, se irá, a la cárcel se irá mi bella dama Y un guardia le pondré, le pondré, le pondré, y un guardia le pondré mi bella dama Y si el guardia tiene sueño, tiene sueño, tiene sueño, y si el guardia tiene sueño, mi bella dama Que se entretenga con una pipa, una pipa, una pipa, que se entretenga con una pipa, mi bella dama Ve oveja negra, tiene usted lana, sí o sí, tres sacos mañana Uno para el amo, uno a la dama, y uno para el niño que vive en esa casa Ve oveja negra, tiene usted lana, sí o sí, tres sacos mañana Uno para el amo, uno a la dama, y uno para el niño que vive en esa casa Todos suban al bus Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad Los limpiadores del bus hacen shish, 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 shish Los limpiadores del bus hacen shish, shish, shish por toda la ciudad La gente del bus va bla bla bla, bla bla bla, bla 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 La gente en el bus va bla 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 por toda la ciudad La corneta del bus suena pipi-pipi, pipi-pipi-pipi La corneta del bus suena pipi-pipi por toda la ciudad Los bebés en el bus van guau-guau-guau, guau-guau, guau-guau Los bebés en el bus van guau-guau, guau-guau por toda la ciudad Las mames en el bus van, shh, 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 shh Cinco monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Cuatro monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Tres monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Dos monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Un monito brincando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó Uno se cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió Suban los monitos de nuevo a la cama Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Jack se cayó y se golpeó Y Jill tras el rodó Jack se paró y le dijo a Jill Dándole un abrazo Sacúdete ya que Santa Vayamos por el agua Y Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Se la llevaron a su mamita que ama a su hijo e hijita Jack se fue y a casa corrió tan fuerte como pudo El viejo sabio lo juró donde el chichón estuvo Y Jill llegó y se rió de esa cura tan fea Y su mamá la regañó por reír de pena ajena Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, déjame examinarla La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta, toc, toc, toc Vine a ver a la muñeca, la voy a examinar Y le dijo a Rebeca, tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla Volveré en la mañana, le dijo a la niña Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, estará perfectamente bien La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta, toc, toc, toc Vine a ver a la muñeca, la voy a examinar Y le dijo a Rebeca, tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla Volveré en la mañana, le dijo a la niña Pie derecho adelante, pie derecho atrás Pie derecho adelante y ahora a menear Haz el hokey pokey y vamos a girar Esto se llama bailar Pie izquierdo adelante, pie izquierdo atrás Pie izquierdo adelante y ahora a menear Haz el hokey pokey y vamos a girar Esto se llama bailar Mano derecha adelante, mano derecha atrás Mano derecha adelante y ahora a menear Haz el hokey pokey y vamos a girar Esto se llama bailar Mano izquierda adelante, mano izquierda atrás Mano izquierda adelante y ahora a menear Haz el hokey pokey y vamos a girar Esto se llama bailar Todo el cuerpo adelante, todo el cuerpo atrás Todo el cuerpo adelante y ahora a menear Haz el hokey pokey y vamos a girar Esto se llama bailar Todos tú van al bus Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Rodando van las ruedas del bus Rodando van por toda la ciudad Los limpiadores del bus hacen swish 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 Los limpiadores del bus hacen swish 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 por toda la ciudad La gente en el bus va bla 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 La gente en el bus va bla 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 por toda la ciudad La corneta del bus suena a pipi-pipi, pipi-pipi, la corneta del bus suena a pipi-pipi por toda la ciudad Los bebés en el bus van guau-guau, guau-guau, guau-guau Los bebés en el bus van guau-guau por toda la ciudad Las mamis en el bus van ch-ch-ch-ch, ch-ch-ch Sacim En el bus van por toda la ciudad Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por toda la ciudad Las ruedas del bus rodando van